Sg-1, 3 y 5, les deseo suerte. Vayan con Dios. Gracias, señor. Adelante. Reynolds, establezca el perímetro de defensa. Protejan el portal. Entendido, señor. Usted, por allá. Sg-1, síganme. ¡Escuchen! Ya buscamos por todas partes. Lo sé. Un goaúl puede estar apuntándonos ahora mismo. Lo sé. Según el texto de esta columna, está en el interior. ¿En el interior? Bien, déjame decirte, amigo, que no hay interior. Lo sé. Solo veo un extenso exterior. Ya lo sé. Percibo algo muy extraño desde aquí. Si no me equivoco... ¡Atrás! Reynolds, ¿me oyes? Adelante. Encontramos algo. No se muevan. Tranquilo, coronel. ¿Y ahora cómo sacamos esta cosa de la pared? ¡Diablos! ¡Cuidado! ¡A mí no me queda claro por qué hacemos esto! ¿Por qué? ¿Qué es eso, Harper? ¡Señor! Son bombarderos fantasmas y vienen hacia acá. ¡Disca al portal! ¡Envía una señal de radio constante! ¡Hay que mantenerlo abierto! Dice que uno tenemos acceso. ¡A mí no tenemos acceso! 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 ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Jack, no podemos irnos! ¡Daniel! ¡No podemos permitir que llegue a manos de Anubis! ¡Bien! ¡Jack! ¡Tiene razón! Si lo destruimos, perderemos nuestra oportunidad para hallar la ciudad perdida. O'Neal. ¡Oh, diablos! ¿Y ahora qué? ¡No, no, 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 no! ¡Jack, alguien debe hacerlo! ¡Allí está la respuesta! Si no hallamos esa ciudad, moriremos. ¡Yo lo haré! ¿Y quién va a traducir cuando te vuelvas un antiguo? ¡Eres el único que no puede hacerlo! ¡Jack! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oye! 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 Gracias.